como todos los miércoles equimagen tips y ahora lo haces tú en esta oportunidad le voy a enseñar cómo realizar los cortes de corazón para hacer un corte corazón lo primero que tienes que ver la columna ponerlo al centro girar 90 grados y ver que la punta del corazón está hacia arriba o sea la punta del corazón está hacia abajo para la cual trazas una línea y ver que el ápex está hacia arriba pero cuando tienes esa característica donde el ápex está acá significa que este lado es izquierdo basculas mira basculas de tal forma que vas a poner el tabique interventricular vertical ok basculas mira puedes empujar un poquito con tu manito para que el fetito esté más arriba ok o si no le dices la mamá puedes aplastar un poquito acá es fuerte está y de ahí optimizamos el corazón mire qué bonito optimizamos nuestra ganancia en nuestro ancho en nuestra ganancia y viene nuestra armónica y ahí ponemos un ok ponemos un corazoncito y tenemos un corazón espectacular cuatro cámaras inclinamos a la cabeza el feto cuando la punta del corazón está hacia arriba mire y vemos la salida de la horta ahí se ve súper bien la salida de la horta inclinamos la pulmonar que se difurca y decidimos tenemos la pulmonar la horta y la cava superior y así puedes hacer los cortes inténtalo tú puedes hacerlo partiendo de cuatro cámaras pon el ápice bascula inclinas la cabeza ves la salida de la aorta inclinada la pulmonar y el corte de tres vasos nos vemos en el siguiente etymagen tips